Cada una de las disciplinas que se desarrollan en este polo deportivo han convertido al GEMPES, no solamente en un polo deportivo de carácter provincial, nacional y también internacional, por la importancia y la cantidad de acciones que podemos desarrollar juntos. El turismo y el deporte en Córdoba es una política de Estado.